Ay Quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven Y cuídame Pero que parezca Que me estás haciendo daño Amárame Ay Fijé que no te gustó Dame una mirada Y luego vuélvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero No me hables, bésame Y ahógame Amárame Cúrame Y enfermame De poco a poco a poco Cúrame 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 la razón Quiero que me ruegues Y me mires a los ojos Dame la espalda Dame la espalda Y enfermame Y enfermame poco a poco Y enfermame poco a poco Cúrame Cúrame Esto es Amárame Y luego poco a poco Amárame Cúrame 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 Cúrame